Que los ruidos te perforen los dientes como una lima de dentista. Que la memoria se te llene de rumbre, de olores descompuestos y de palabras rotas. Que te crezcan cada uno de los poros una pata de araña, que sólo puedas alimentarte de marajas usadas y que el sueño te reduzca como un aplanador al espesor de tu retrato. Que al salir a la calle hasta los faroles te corran a patadas, que un fanatismo irresistible te obligue a prosternarte ante los tachos de basura y que todos los habitantes de la ciudad te confundan con un meadero. Que cuando quieras decir, mi amor, digas, pescado frito, que tus manos intenten estrangularte a cada rato y que en vez de tirar el cigarrillo seas tú el que te arrojes en las salivaderas. Que tu mujer te engaña hasta con los buzones, que al acostarse junto a ti se metamorfosee en sanguijuela y que después de parir un cuervo, alumbre una llave inglesa. Que tu familia se diviertan de formarte el esqueleto para que los espejos al mirarte se suiciden de repugnancia. Que tu único entretenimiento consista en instalarte en la sala de espera de los dentistas disfrazado de cocodrilo y que te enamores tan locamente de una caja de hierro que no puedas dejar ni un solo instante de lamerle la cerradura. Que los ruidos te perforen los dientes como una lima de dentista. La memoria se te llene de rumbre de olores descompuestos y de palabras ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-tas.